¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un vídeo más. En esta oportunidad vamos a hablar sobre PES 2020 Mobile, ya que está a la vuelta de la esquina, ¿ok? Va a salir antes de lo esperado en comparación al año pasado, pues que salió prácticamente en diciembre, me acuerdo, PES 2019 Mobile. Este año el juego como tal, el PES 2019 Mobile, se va a actualizar a PES 2020 Mobile en este mes. ¿Quieres saber más al detalle? Pues acompáñame en este vídeo. Tenemos un anuncio oficial por parte de Konami, que lo han escrito en un blog de notas y pues está chévere. Ah, lo anunciaron el día 9 de octubre, hace unos poquitos días nada más, que dice lo siguiente. Habrán mantenimientos específicamente para el lanzamiento oficial de PES 2020 Mobile, ¿ok? Hasta aquí todo correcto. ¿Qué ocurre? Que esto pues va a tener, digamos, una previa, ¿ok? Entre el día 14 de octubre y el 17 de octubre de este año, lógicamente, habrá mantenimiento. ¿Se carden? ¿Quiere decir esto que el juego saldrá pues el día 14 o el día 17 o el día 18? Pues no, porque más abajo menciona que desde el 17 de octubre hasta el 24 de octubre de este año, otra vez lo digo, lógicamente, habrá pues digamos un periodo de preapertura, ¿ok? Con acceso limitado al contenido in-game del juego, de este juego móvil pues que muchos, muchos disfrutan, ¿ok? Y más abajo nos comentan que pues el servicio full, el servicio completo pues estará disponible ahora sí pues desde el 24 de octubre a las 8 horas UTC, ¿ok? Entonces el juego va a estar disponible sí o sí desde el 24 de octubre a finales de este mes, el mismo día que va a salir pues el DLC 2.0 para los jugadores de consolas y de PC, ¿ok? Recordemos que el DLC 2.0 pues tendrá muchas cosas en el apartado de consolas, ¿no? La licencia exclusiva de la Liga Italiana, la segunda Liga Italiana, perdón, la pelota, los kits, los escudos, las vallas publicitarias de ciertos equipos, o sea, una locura. Ojalá venga acompañado este DLC pues con algún estadio o con algunos estadios, ¿no? Sería maravilloso, ¿no? Pero bueno, me estoy yendo del tema. Entonces pues 2020 Mobile también tendrá consigo desde la salida oficial la segunda Liga Italiana, ¿ok? Oficialmente con la pelota, pues con los kits, con los nombres reales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces recordemos que siempre las versiones móviles, o bueno, en la versión móvil porque no hay más, en la versión móvil siempre actualizan antes las cosas, ¿ok? Porque desde la versión móvil uno se puede enterar de lo que trae, o lo que va a venir en el juego, pues, de consolas. Siempre ha sido así todos los años. Entonces, P2020 Mobile se va a actualizar, chicos. P2020 Mobile pues va a tener el motor de juego Unreal Engine, por si acaso, para el que no lo sabe, para aquel que está despistado. Y pues es un motor de juego muy, muy bien, muy, muy bien logrado, ¿ok? Un motor gráfico, perdón, muy, muy bien logrado. Muchas personas estamos, pues, de acuerdo con ello, ¿ok? No sé qué opinas tú, dejámoslo en la caja de comentarios. Muy bien, ahora respecto a los Ball Openings o los Pack Openings de P2019 Mobile, o más bien de P2020 Mobile, pues, no se sabe si va a seguir siendo, pues, lo de las pelotitas, no se sabe, o si, pues, va a ser ahora, pues, con esta animación que hay en las consolas, ¿no? Que tú abres y no sabes lo que te toca, o sea, no ves ahí la ruleta esta, pues, que sale en P2019 Mobile. Mobile, ojo, ¿ah? Y aquí hago una acotación respecto a eso, y la verdad es que me queda la duda, ¿no? ¿Será que en consolas ya quitaron eso de la ruleta esta para que no aparezca un casino? Yo creo que sí, ¿ah? Pero ahora en P2019 Mobile, pues, como es Free to Play, bueno, más bien, hablemos sobre P2020 Mobile, porque, bueno, va a ser prácticamente lo mismo, solo, pues, que con más novedades. En P2020 Mobile, pues, ¿será que siguen con la pelotita esta de Pack Openings? Yo creo que sí, ¿ah? Yo creo que sí, con esta ruletita que, pues, nos tenía enganchados a todos allá en P2016, P2017, juegos para consolas, ¿ok? Yo creo que lo quitaron, pues, para, en consolas, no hacerlo parecer como un casino. No, es lo que yo creo, es lo que yo pienso. No sé qué piensan ustedes, chicos, pero, bueno, yo pienso que sí es así. Los leo en la caja de comentarios. Ahora bien, también hablemos sobre, pues, ¿se incluirá Match Day en P2020 Mobile? Obviamente, tiene que estar incluido, sí o sí. Este modo de juego, pues, ha llegado para quedarse entre los usuarios. El único problema que tiene este modo de juego es el horario, ¿ok? El horario, pues, está previsto para, pues, aquellas personas que, digamos, juegan más al juego, ¿ok? Esto lo han dicho oficialmente los de Konami, porque dicen que han puesto los horarios referentes al número o la cantidad de personas que están disponibles en ese preciso momento, ¿no? Es por eso que acá en Ecuador, en esta región de Ecuador, Bolivia, Argentina, pues, algunas personas no alcanzan a llegar a jugar del todo bien Match Day, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque la mayor afluencia de personas conectadas en ese momento, en ese preciso momento, pues, son las personas de Brasil, ¿ok? Entonces, Konami se basa en esta base de datos, pero desde mi punto de vista lo está haciendo muy, muy mal, porque debería ser, pues, algo, pues, para que todos se hagan contentos, ¿no? Yo ya propuse algo y es el hecho de que hayan tres Match Days diarios, ¿ok? Tres eventos de Match Day, en la mañana, en la tarde y en la noche, cosa que los que puedan jugar en la mañana lo juegan, los que puedan jugar en la, digamos, en la tarde, media tarde también lo puedan jugar Y así mismo, pues, por la noche, personas que puedan jugarlo, pues, toma Y, por ejemplo, si Konami detecta que tú ya te has conectado en la mañana para jugar, pues ya no puedes inscribirte en la tarde o en la noche Y así mismo con los otros horarios, si ya te inscribiste en la tarde, ya no puedes inscribirte, pues, en la noche Y si ya te inscribiste en la noche, pues, es el último horario que queda, no importa Pero bueno, a lo que voy es que Konami tiene que mejorar esto de los horarios Ya, pues, respondieron en Facebook, que es en donde están recibiendo todos los comentarios Y, de hecho, han preguntado últimamente sobre tres leyendas Sobre tres leyendas que tú más quieres que vengan al juego Te voy a dejar el link en la descripción para que vayas allá, pues, y escribas, ¿no? Yo quisiera, pues, que venga Ronaldo Nazario Que venga Shevchenko Y por ahí, pues, Balak, ¿ok? Estos tres jugadorazos, para mí, de verdad, yo los usaba bastante Por allá en la época de PlayStation 1, PlayStation 2 Y me encantaban, sobre todo Shevchenko Y yo jugaba, que se me pasa por ahí Yankulovsky A ver, todo aquel que usó al Milan por allá en PlayStation 1 y PlayStation 2 Déjenme en la caja de comentarios Yankulovsky era un jugadorazo Sí o no, chicos Sí o no Yo me acuerdo que con Yankulovsky Le metí un gol olímpico a mi hermano Y mi hermano, pues, destruyó su palanca Y no es mentira, ¿ah? No es mentira Todavía no sabe él cómo le hice ese gol olímpico desde un córner Todavía no lo sabe Entonces, chicos P2020 Mobile está llegando acá a nuestros móviles Así como ha llegado, pues, Call of Duty Call of Duty ha sido un fenómeno, ¿ah? Un fenómeno mundial Más de 100 millones de descargas Esperemos que Konami, pues, llegue esas cifras Pues, motivándonos, ¿no? Motivándonos, sacando un buen juego Que Match Day, pues, no sea solamente, pues, un horario y nada más Yo tengo esperanzas con P2020 Mobile, ¿ok? Recordemos, pues, que son dos equipos desarrolladores distintos Que usan el mismo motor gráfico, por así decirlo La misma base A ver, hay que diferenciar, ¿ok? En P2020 Mobile usan el Unreal Engine Pero, pues, basado en el Fox Engine, obviamente, ¿no? Algo por ahí mezclan cosas En cambio, en consolas es Fox Engine purito Duro, ¿ok? No hay, pues, opción de usar el Unreal Engine en P2020 en esta ocasión, ¿no? Igual, pues, se viene la PlayStation 5 Que, por cierto, haré un video aparte Hablando sobre las bondades O las cosas que van a mejorar, pues, del juego Sobre todo en consolas, obviamente, ¿no? Pues, cuando salga la nueva generación de consolas Y, pues, se vengan, pues, muchas cosas Referente a niveles gráficos, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, te dejo aquí cayendo, pues Te dejo aquí caer solamente una idea Y es los jugadores en los banquillos, ¿ok? Que, pues, se ha dicho bastante De que no pueden estar en la versión de consolas Por el limitadísimo motor gráfico de Fox Engine Vamos a ver si en P2021 No se sabe todavía si va a salir para PlayStation 5 o no Pero yo espero que sí Yo espero que sí Y, pues, con esta nueva generación de consolas Pues, eh... Traigan más cosas, ¿ok? Traigan más cosas Sobre todo a niveles gráficos, ¿no? Que hace falta, pues, esa inmersión de un estadio La ambientación de un estadio Tú sabes, ¿no? Todo lo de los pasabolas, por ejemplo Las banderas en cantidades enormes Eh... Retransmisión de TV Realmente lograda Etcétera, etcétera, etcétera Pero otra vez me estoy yendo del hilo, ¿ok? Regresamos a P2020 Mobile Y, nada, pues, chicos Se viene este nuevo juego Espero, pues, que todos estén atentos A mi canal Traeremos gameplay del juego de P2020 Mobile No sé, pues, si vaya a ser una serie O algo por el estilo Pero de qué va a venir gameplay Van a venir, ¿ok? Estaremos abriendo pelotas Al principio, obviamente Sin meter dinero real Claro que sí Pero, pues, estaremos ahí jugándolo Y analizándolo, ¿ok? Así que te pido de favor Que te suscribas al canal Que le des like, obviamente Y, pues, actives la campanita En caso de que te haya gustado Este video Pues, analizando un poquito De lo que será P2020 Mobile Yo por acá me voy despidiendo Ya lo sabes Suscríbete Comparte este video Con tus amigos Para que estén al tanto De lo que va a venir, pues, ahora Con PES 2020 Mobile Nos vemos en un futuro video Saludos